Saludos, amigos. Si tienes depósitos en dólares o en euros, para ti es este mensaje. Que estén bien. Se les va a caer encima todo lo que han estado haciendo hasta ahora, y la gente evidentemente se va a dar cuenta porque no tiene un pelo de tonta y se va a plantear las cosas. Creíamos que estábamos volviendo a la normalidad, que los tipos de interés estaban volviendo a situarse entre el 4% y el 5%, tal y como indicó Goldman Sachs hace unos meses. Cuando estos tipos queden en evidencia y se los vea como los charlatanes que son, el mundo dejará de confiar en ellos. Y cuando eso pase y la economía mundial se esté desacelerando… Recordemos que la economía alemana es un desastre y que la estadounidense está prácticamente en recesión, la gente se dará cuenta de que los de arriba están tomando las mismas medidas que hace 10 años, que es sinónimo de cavarse su propia tumba. No hay que ahorrar ni en dólares ni en euros, lo que hay que hacer es almacenar oro, y de esto llevamos años hablando. Hay mucha gente por ahí diciendo que le suena la situación, y es que es así. Los metales preciosos están alcanzando máximos históricos, tanto el oro como la plata, y ahora es el momento de reconocerlo y prepararse para lo que viene. Cuando uno se cae por un precipicio, lo que lo matan son los últimos 2 o 3 metros. Pues sí, gran comparación. Sigamos. ¿Cree usted que la Reserva Federal puede volver a quedarse negativo, o cree que es el único gran banco mundial al que le ha ocurrido? El 85% de toda la deuda mundial soberana de rendimiento positivo pertenece al Tesoro de Estados Unidos. Si esto es así, ¿confirma lo que sostenía Mark Carney sobre que el dólar estadounidense no duraría mucho como divisa de Reserva Mundial? A ver, es que en realidad ya lo están admitiendo. Si uno presta atención a lo que dicen, a los documentos que publican y a los portavoces que nombran, vemos que solían hablar del bono cupón cero. Aquel era el tema predominante hace unos 6 o 7 años. Ahora hablan del límite inferior efectivo, lo que implica que ya son cifras que se encuentran por debajo del cero. Creo que puede que vean algún tipo de ventaja que sacar de todo esto, al menos desde su pensamiento de grupo, en sus torres de marfil, lo que piensan es que los costes de abrancamiento son menores, y esto puede que ayude al gobierno de Estados Unidos fiscalmente, pero eso no es más que una falacia, y así no funciona el mundo real, así que me temo que en algún momento van a despertarse a tortas de su fantasía. Es todo una locura, y como ya he dicho en otros programas, nosotros ya íbamos hablando de esto desde enero, pero ni siquiera yo pensé que para finales de agosto íbamos a estar tratando el tema de nuevo. El problema es que todo está pasando demasiado rápido, y le hace a uno plantearse qué habrá pasado de aquí a diciembre. No nos queda mucho tiempo, y tenemos que estar atentos a lo que pase en lugar de pasar silbando por el cementerio, mientras pensamos que todo está bien porque no es así. Bien, entonces tenemos como 100 billones de dólares destinados a cuentas de gestión monetaria y menos del 1% de esa cantidad se ha invertido en oro. Los esquemas de manipulación ya no funcionan, los tipos de interés negativos se han impuesto, y de repente la demanda ha puesto el foco en el oro. Estamos hablando de unos 2.500 o 3.000 dólares la onza, y podríamos alcanzar esas cifras muy pronto. Sí, probablemente. La gente dice que es una locura y que son chifladuras de forofos del oro, pero no. Si uno hace cuentas y entiende los mercados, sabrá la escasa cantidad de metales preciosos de los que disponemos, y luego empezará a pensar en lo que hemos hablado nosotros. Si el mundo vuelve a utilizar el oro como reserva de valor, y los metales preciosos pasan a representar el 2,5% de la cuota, minería, acciones, lo que sea, partiendo de un 1,5%, ¿saben de cuánto efectivo estamos hablando? Funciona igual que con los tipos de interés negativos, todos están comprando bonos como descocidos. Esperen a que eso mismo ocurra con la minería de acciones y oro, va a ser algo digno de ver. Muy bien, estupendo. Gracias por venir a Keiser Report, Craig Hempke. Muchas gracias, amigo, es un placer. Esto es todo en esta edición de Keiser Report, somos Max Keiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Craig Hempke, de FT Metals Report. Escríbanos un tuit a Keiser Report o a keiserreport.com. Hasta la próxima, adiós.